...de Carlos Quintal para aquí. Bien, está bueno. Les deseo un aplauso, por favor. Les queremos recordar esta noche si tienen ganas de bailar, divertirse. Los vamos a llevar al Coco Bongo. Esta noche salimos a las 10 y media de la noche. Cualquier tipo de información tenemos ahí a los representantes de Coco Bongo, señor Ramón. Mikey, mira lo que están haciendo. Dándole todo tipo de información. Les remindo, mis amigos, no olviden, cada noche vamos a llevaros a la party en Coco Bongo. Si quieres venir con nosotros, recuerden, aquí tenemos Ramón, el rey de Coco Bongo para comprar tus tickets o cualquier tipo de información. Así es que... Mikey, Mikey, ven aquí. Aquí vamos, esto es Coco Bongo Disco Show Club. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!